lémico el hombre que los consejos del pican y se entiende nuestro hermano salieron bienvenido de nuevo a los asobros saludo saludo gracias por el tenerme presente y siempre dame la oportunidad de venir a expresar ciertas ideas que uno siempre tiene atención en el sino más de este fin de semana que ya nosotros coronado de ese ancho sabiel está aquí vemos que cada vez que viene cada vez que viene aquí al país a tu ciudad san francisco macorris veo que siempre estás en aporte hay muchas personas que son artistas aquí urbano porque todo el que hace música un artista y se va a otro país y suelta eso hemos visto siempre que poco tiempo libro que tiene levando consejos a los muchachos que están empezando háblame que no lo cogen como consejo yo siempre por ejemplo yo desde que empecé a involucrarme en toda la música yo empecé aquí prácticamente en el toque reggaeton que hacía roberto y desde ahí empecé a tomar en cuenta todos los consejos que me daban si de hecho de aquel tiempo el único que se ha mantenido trabajando en la música soy yo de casi 60 muchachos que participaron y es por eso mismo que siempre me voy llevando de los consejos y desde entonces siempre todas las opiniones que emito no son por envidia ni nada es con un punto de vista profesional siempre que yo la emito pero yo sé que los muchachos están muy jóvenes y si no están preparados todavía para el tipo de comentario que yo siempre tú pasaste siempre algo y se quilla en sí pues yo era medio rabioso te destacabas antes cuando vivías aquí en el país hacer música de calidad todavía la hace pero en ese tiempo entiende tú era calidad por todo la vida sobre eso voy a un vídeo una playa yo siempre todavía vendía yo quiero trabajar de esa área pero que ya estoy yo no puedo nada contra la corriente es donde quiera que hasta un desbordó me dice hasta un desbordó y lo ha estado considerando y si viene un par de cositas por ahí viene un par de un par de cositas y uno de ambos no no ayer grabé otro como siri también si posiblemente el sábado vayamos a grabar vídeos y también va a estar golden boy que es un muchacho que siempre viene que el manuel paulino le trabaja los audiovisuales el está radicado allá también vamos a salir los tres entonces hablamos de ese proyecto con comité el dión y ridelfi sabía el stone el blinter o si no yo le dión y voy para allá quiero quiero grabar un dembow pero quiero hacerlo con ridelfi contigo y agrega dos personas más que estén trabajando que sean de los más tú sabes vine a regindarme de los muchachos y cuáles cuáles se le hizo cuáles fueron eso tú sabes no yo no sé dímelo dímelo agregamos a blinter que siempre estaba enfocado trabajando son ridelfi dión y dión y dión y dión y tenía como 10 años quitados y ya está sonando más que todo el mundo aquí en macorri mira si es la realidad o no la verdad tenía como 10 años quitados y vino y se puso y en la discoteca está sonando más que no no la gente no entiende cuando usted tiene talento de hacer música y usted se adapta a lo que es el tiempo y hace su dembow y otra cosa que se llama manejo exacta disciplina dión y con la experiencia lo ha combinado junto a su camión sí sí y a par de muchachos más y en disciplina y manejo ha logrado conectar de nuevo con lo que es el público así mismo la experiencia no se improvisa él de hecho yo he visto varias entrevistas de él que donde él dice que él fue inmaduro en su momento y eso pero que esta vez viene más enfocado y que más comercial y está fajado para que tú era su segunda voz es sí ok yo mira de hecho siempre yo todo lo hago estratégicamente yo era doble voz de dión y y yo lo hice con la intención de aprender a desenvolverme en tarima gracias a dios fue con esa intención y después de dios ni se paró yo empecé con mi proyecto y gracias no puedo decir que he tenido una mala presentación en aquellos momentos cuando me presenté no no y así es lo que algunos muchachos les falta que uno trata de decir la cosa yo me quité de decir como suave mi intención no es que tú te quillo que tú le mande fuego a alguien que la gente que no te conozca no te conozca perdón sepa que hay una generación no me compara el loco viejo que viene de que sabía y tú te saca de arte no aquí es que tú te hace aquí es que tú te conozcas tú entiendes si diga que la vía que quiere y vamos a meter la oficina que estaba cerrada que la mole quitó la llave lo asociado saludos tremando la verdad que te digo de los exponentes de los rieles vigente yo soy el más viejo de allá de los rieles vigente de los rieles neto la mole es un infiltrado la mole es un allegado a los rieles hay personas que no son de los lugares y se dan a querer y se aduella de los sitios no se ha dado querer la mole en los rieles no yo no te sé decir porque yo veo que él tiene su coro que lo apoyan bien también pero yo lo que te quiero decir que yo hace cuando yo yo estoy de los 17 años ya tengo 33 años yo no abandoné la esencia de los rieles salió de aquí estate tranquilo en quien ganó el primer round de meter dios ni la mole la mole trabajó duro pero me sorprendió que me gusta esto que está evolucionando los muchachos que ya es una vuelta a otro nivel que están así pero bueno ella en realidad a los muchachos que tienen que dársela ya la mole él dice que es lo que es como un empresario urbano ya ese ese break tiene que dejárselo a los muchachos por ejemplo el roce que se amó en el para aquel día eso no lo que se van a trompar cuáles fueron los números no fue la trompa pero por el número el número se van a trompar no me diga que no cuáles se dieron yo no no sí que se empujaron yo quiero yo prefiero que eso lo hagan yo prefiero que lo hagan liricalmente esa rabia que sienten montes en un ritmo y saquen el provecho no sé si tú te has enterado si tú has escuchado el kililín claro que mira hubiera mucho que me tiran hasta dm y que no que yo no soy cantante yo con el travieso llegué a un estudio improvisar travieso y ridelfi porque tú tienes que hacerlo ridelfi fue parte de la letra entiende y el travieso vamos a hacer esto son cosas que de chelcha lo mío es yo quiero ser como como él como el alofo que tú entiendes como la vuelta eso es lo que me inspira que no es cantar pero yo me termine yo veo mucha gente con talento y le digo acá pues te tiene está frisado no si de verdad los muchachos están muy encerrados a veces yo me pregunto que tú crees que los números realmente le dan el lugar que un artista se merece los números se compran ahora yo no voy a hablar por otra gente yo te voy a poner el ejemplo mío soy yo yo me llevé del de eso de de los números que la publicidad de instagram que la publicidad de youtube y coge a invertir un dinero tengo pilas de views pero nadie se sabe el tema yo siempre he dicho hay que hacer un balance desde ahí yo lo cogí o mira invertí 500 en publicidad pues déjame coger mejor 300 y distribuíselo a los influencers que hablen de mi tema y los otros 200 aunque sean un ejemplo 200 sin 280 views 280 mil views que sean 50 mil views pero que la gente también que se haga un balance se llama estrategia que tú lo ha aprendido con el tiempo y si no tiene pere y experiencia si tuvo un chachito que probó un ejemplo carlo la lírica que tú un día quiero darle un consejo mira carlo porque carlo la dica tiene un dembow que se lo dice se llama que eso si hubiese trabajado ese hubiese sido la colemos pero mayormente como te digo con la cuestión de los números a mí cada vez que yo veo a alguien fronteando con un número que yo sé la realidad del asunto yo lo digo que hipócrita este tipo como tú viene a vender esa movie eso cuando hasta lo de spotify se controlan en el cierto sentido cuando te meten a ti a una lista de reproducción con 10 millones de oyentes como diablo tú no va a coger view que tú le sale que tu canción se le reproduce sola no es que la gente te anda buscando las redes sociales no determinan el calibre y otro trabajo que tú tienes experiencia también que con los dj hay muchas personas que no creen pero el dj que hace el trabajo y más ahora que hablan más que lo que lo cobre que los locutores ellos claro yo yo fui al lugar que este mundo va aquí cuando uno llega y yo escuché el tema de llegar al con los muchachos escuché el de dj y veía el anuncio que el dj decía antes de ella una vez le llegaba a mirar esos son los muchachos también mira mira y qué opinas de esta nueva generación de la música urbana de los muchachos y leía esa controversia por ejemplo la perversa que yo me era el meloso estos muchachitos nuevos que están pegados hoy en día pero como con como que no se saben manejar tú tú que para viendo eso son más son más personajes que artistas en realidad si la realidad son más personas que artistas a los roches dime tú si tú te fijas mira a los foques porque trabaja porque trabajo con honguito no fue por el talento de honguito en realidad que ya honguito es una figura y todo el mundo lo conoce y a la vez todo lo que tiene honguito de una vez van por de fulano pero como te digo él y demás buscan la manera más fácil para conectar con el público y acuden a lo que a lo que genera morbo pero tú puedes cualquier chamaquito nuevo y crear una estrategia que también lo va a pegar con una música un poquito más de nivel bien que sea cualquier tú piensa piensas tus a 10 que se rompió el hielo y aquí en cuanto a temas cuántos sonidos todavía no sea falta mucho lo primero que hay que hacer es sincronizar todas las plataformas que trabajan en conjunto por ejemplo de la familia me entrevista a mí yo dije algo interesante sube su privio que todas las plataformas que conformen parte del movimiento de aquí de san francisco también lo comparten pero que eso se hace no se hace el problema porque no se hace no se oye me se hace sabe lo que pasa que si la familia sube un corte hablando de fulanito que él entrevistó a alguien que la familia no tiene que ver con eso entonces vienen aquí le tiran por el dm familia pero tú no me entrevista a mí pero no sigue a la familia pero está trabajando para yo darte seguimiento esa es la respuesta yo yo hablo con de la familia digo loco dale su bocha al aire que yo sé que se aquietan pero porque como tú le va a exigir a la familia musical que te entreviste si tú no lo sigues sí pero yo estoy centrado en lo de las plataformas cada artista que trabaje su proyecto independiente y de la manera en que le parezca tú me entiendes ya las plataformas juntas en cierto sentido hoy yo sube un contenido yo creo que ustedes me lo compartan también así abarcan más pueden llegar a más gente y que ellos se enfoquen en lo que sí están trabajando enfocada y hay temas aquí de muchachos que le gusta mucho a la gente pero no están organizados no hay en sport y fallo yo quería crear una lista de reproducción de sport y falla y no todos tienen canciones en el sport y entonces tienen que hacer las cosas de nada para cuando ven a cualquier viene un americanito que tiene por el muchacho quién es a por este y lo ponen que sea personal en su vehículo lo van poniendo pero no están organizados de hecho la gente busca más por y falla ahora que que youtube entonces hay otra cosa que viene viene un muchacho por ejemplo cualquiera yo quiero manejarte quiero coger el teléfono de entonces son artistas y manejadores también o si no se dejan guiar no se dejan guiar si yo te digo mira en esta entrevista tú vas con una gorra negra un hotel y negro y un suerte blanco procura no hablar de este tema no entiendo procura no hable de fulano no hable de fulano que no es de la entrevista la tiradera no hubo resultado aquí aquí se está escuchando el momento 56 por lo de enboque están haciendo cuando yo fui a santiago tuve 98 y afuera hubieron personas pero tú eres eso me yo me sentía y me ha pegado de momento entero una foto tú entiendes entonces eso contando conmigo en la vega también eso es lo que uno tiene que llevarse para que usted vea que es organizado sí pero como te digo yo sigo enfocado para que este movimiento se dé a notar ya no es necesario tú meterte para la capital porque con las redes sociales tú le llegas a todo el mundo entonces tú como artista tiene que mantenerte trabajando constantemente crear el presupuesto más económico o el más caro que tú puedas o como tú quieras hacerlo pero mantenerte trabajando y usted y usted como plataforma todito otra vez como se reúnen y trabajar sincronizado que así si es el primer paso para dar ya lo otro viene el paso por paso pero yo creo que por ahí hay que empezar mira esa 10 en los tiempos de ustedes vieja escuela corillo y puente se teclan se hacía poniendo muy espérate se hacían paris pagaban boletas mira porque tú crees que yo siempre vivo con el afán de movimiento de aquí porque cuando yo empecé yo me yo me yo era fanático y yo veía esa gente que el único medio que tenían era dj en eso en el macanazo una hora al día y decían vamos a armar tal party y se llenaban porque cada quien vendía boletas y eso y más hoy en día tú puedes llegarle a todo el mundo y de hecho que esta generación de jóvenes son más abiertos son más como dios había había un personal que vendía la boleta de por ejemplo de la vieja escuela un equipito no son los que venden la boleta exactamente esos son los que pegan los afiches para que todo el mundo y ahora no se ha perdido eso se ha perdido si eso no en realidad no la generación fue la mala fue la mala señores un placer gracias a nosotros y sigue así en esos consejos que les piquen a los muchachos pero no ya yo voy a trabajar los proyectos míos tienes que dejar ya llegamos al final que televisión y para hablar contigo que tiene tres o cuatro horas ya tú sabes claro señores síganme me puede seguir de la red tuya primero sadiel rd con doble d me pueden encontrar en todas las redes sociales sadiel rd con doble d sígueme arroba nettoflow56 y la familia musical ya ustedes saben angel y saldo también me integran personal síganme ahí para que se enteren de todo lo que pasa pero pongan obtener por un termite sadie país no ya señores hasta mañana porque estamos como